hola a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo donde estamos con nuestro amigo álvaro ríos saludo para todos el hombre viene a visitarnos desde pereira que a medellín hacer su curso personalizado de bonsais con arte y bonsai conmigo a disfrutar mucho y él tiene un don muy especial que les va a manifestar aquí en este momento bueno pues para toda la gente que sigue con alejo pues nada decirles que esto es un mundo maravilloso que me he sentido atraído de hace muchos muchos años con eso pero ahora que soy radicado acá en colombia fue que me decidía a meterle mano y hacer pues ya muchas más cosas y el cuento mío es la música no soy músico cantante pero esto es uno de mis hobbies entonces aquí estoy muy contento una finca maravillosa mejor dicho algo espectacular que los invito pues a todos para que se animen y vengan a hacer el curso con alejo que es excelente profesor se le entiende todo muy bien y nada feliz feliz nada repetir que estoy feliz de estar aquí con él y con todos sus conocimientos gracias por por eso bienvenido bienvenido siempre álvaro bueno ya saben los que lo quieran seguir en redes sociales aquí está álvaro ríos con z al final en instagram y ahí está también la página www.alvaroríos.com para que sigan toda mi música toda mi bachata mi cumbia mi música popular perfecto entonces ya saben vamos a hacer un vídeo pues estamos hablando de todo el tema de terminología profundizando en el mundo del bonsai es un curso que es introductorio y va desde el cultivo hasta el diseño y queda la persona con unas bases sólidas para comenzar a trabajar sus bolsas un abrazo para todos ahí vamos a compartir cómo vamos a trabajar unos arbolitos entonces espero que vean el vídeo hasta el final un saludo y 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